Un hombre identificado como Jorge Martínez de 58 años de edad, vecino de Paso Canoda, falleció este fin de semana tras ser impactado con arma de juego. El suceso se dio sobre la carretera interamericana sur en el sector conocido como la Puerta del Sol. El sujeto tuvo problemas mecánicos con su carro, por lo que se estacionó cerca de un previo que estaba en un lugar cercano donde guardan cabezales. Ahí pasó un carro con varios sujetos quienes lo sacaron de su vehículo y le dispararon en la parte de atrás de la cabeza. Además, al parecer sacaron unos bultos en la parte de atrás y se dieron a la fuga. Cuando los agentes del organismo de investigación judicial llegaron al lugar, encontraron unos bultos botados con dinero, por lo que se presume que fue un asalto. El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial y el caso se mantiene en investigación.